Los tejidos son atrapadores de sueños. Cada punto sostiene un pensamiento. La suma de todos conforma la historia de un momento, de un lugar. Quiero expresarles a todos, desde el fondo de mi corazón, mis más sinceros deseos de amor, paz y prosperidad en estas fiestas de Navidad y Año Nuevo. Me gustaría expresarles a cada uno de ustedes mi inmensa gratitud por seguirme, ver mis videos, escribirme, porque gracias a ustedes, hoy el canal de Tejiendo con Laura Cepeda goza de un gran reconocimiento y preferencia en el ámbito del tejido. Ahora que falta tan poco para terminar este año de mucho trabajo, me siento feliz de poder anunciarles que cumplimos muchas de nuestras metas, propuestas y que tuvimos grandes resultados. Tengo mucha confianza en ustedes y sé que tenemos que seguir cosechando éxitos. Espero que celebren en compañía de toda su familia y de grandes amigos. Los quiero mucho y les deseo que tengan una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo 2015.